El señor sale de la mansión y se encuentra con su cliente. Hola, hace mucho que no te veía. Dije que estaban muertos. No, estaba despalando. Hablamos invitados. No, hola. El señor se dirige a conservar el agua del pozo. Está muy blasfía. La tendría que ya le llenar. Después se va a comprar vino. Hola. ¿Tú qué querés? Yo querés un minuto balado. ¿Y el 50? No. A continuación se dirige al médico. Adiós, adiós, adiós. Esto no da el signo. Y por pleno, palmaje, balato, 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 las 50. El señor va al ayuntamiento. Cole, cole, cole los papeles que los chichan, chichan, chichan. Cole, 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 cole. Politea en chino. Después pasa por la panadería. ¡Pana de la panadería! ¡Pana de la lía! ¡Pana de la lía! ¡Es lo pecheele! Es un bolio. No, no, yo nada, venta no. ¡Sí, sí, sí, sí! Se quejan chino. Se acerca a la iglesia. Dios bendigo al todo, hijo de fluta Ave María, hazlo de la mía Si me grite el acto, hazlo de la mía Se acerca al pal ¿Qué querés? Quiero un módulo ¿Qué grito? ¿O sin hielo? Con uva ¡Fuera, fuera, fuera! Vuelve a la mansión ¡Qué hambre tengo! Me voy a comer un alostle es delicioso Fin ¡Qué buen día hace hoy! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! ¡Gracias! ¿Ya? Saludos. ¡Gracias! Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Corre que está bien! ¡Gracias! ¡Viva!